Hola espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico sandía party y para ello vamos a utilizar 60 mililitros de whisky en este caso el de la marca de su preferencia 30 mililitros de un triple seco o licor de naranja 30 mililitros de un jugo de lima 15 mililitros de jarabe de azúcar 100 gramos de sandía y 8 hojas de hierbabuena así es que empecemos y bien en un recipiente vamos a colocar los 100 gramos de la sandía la cual pues la hemos cortado en taquitos para que sea más fácil pues de manipular esto por acá y ahora esto simplemente con un mortero la vamos a aplastar ahí para sacar su juguito y listo ahora vamos a reservarlo y bien a una coctelera le agregamos unos hielos las hojas de la hierbabuena listo los 30 mililitros del triple seco o licor de naranja los 30 mililitros del jugo de lima los 15 mililitros del jarabe de azúcar y también los 60 mililitros del whisky ya que se va listo listo por acá que no nos moleste cerramos nuestra coctelera y ahora sí vamos a agitar vamos para allá y listo abrimos nuestra coctelera y colocamos pues un colador y vamos a colocar un vaso con abundante hielo picada a ver que se vea bien listo y nos vamos a ayudar de otro colador porque lo vamos a doble colar y ahora simplemente pues lo servimos para que no caiga no este la hierbabuena listo esto por acá que no nos moleste y ahora pues simplemente completamos con la sandía que habíamos aplastado anteriormente que el juguito y listo ahora sí vamos a servirlo y tenemos listo nuestro sandía party como vieron es muy fácil de preparar y nos queda como una pinta sinceramente muy rico sobre todo eso muy rico y bueno vamos a decorarlo con una ramita de guaguana por aquí y para darle un toquecito verde y bueno también pues como una gominola de sandía ahí y listo ahora sí espero que les guste que lo prueben un saludo y hasta la próxima